Un poco más anecdótica y graciosa, por así decirlo, del encuentro de ayer, ¿vale? Que no fue cosa de poco, porque ayer sabéis que Fede Valverde en uno de sus disparos, ¿vale? En uno de sus disparos metió el balón en el balcón de un piso, ¿vale? Lo voy a poner en grande. Justo en este disparo, Valverde busca la pelota y ahí es cuando le arrea, le arrea duro. Y fijaos, por aquí va el balón, ¿vale? Justo por aquí. Por ahí va el balón y va en dirección al balcón que estáis viendo aquí, que tiene a tres personas, ¿vale? Ahí sube el balón, ya está aquí, prácticamente en el balcón de la casa. Y ahí tenéis cómo lo atrapan y la gente, lógicamente, aplaude porque fue la hostia, claro. Ahí están grabando a los tres que pillaron el balón, que hoy, por cierto, lo han puesto a la venta. Ahí los tenéis. Hoy lo han puesto a la venta, ¿vale? En el... no sé dónde lo habrán puesto, por 200 euros. Lo han puesto a la venta. No sé dónde anda por ahí. Creo que, de hecho, Mina Bonino ha respondido y ha dicho que le parece correcto. Me ha sorprendido. Ah, ahí está, ahí está. Aquí lo tenéis. Este balón, 200 pavos, ¿vale? 200 pavos. Así que, fijaos lo que es el... Ya, sí, fijaos lo que es, lo que es, las cosas como ocurren, ¿no? Pero bueno, en este sentido, la verdad es que es curioso. Pero bueno, ha sido un poco la anécdota del día y a mí, bueno, por lo menos que no sea todo malo, ¿vale? Lo que sacamos del día de ayer, por lo menos que sea ahí la anécdota graciosa de Fede Valverde. Y bueno, pues en ese sentido, la verdad es que quería, quería verlo. Lógicamente quería, me apetecía. Me gustaba la idea de ver... es que además es increíble cómo le pega la hostia que le pega y lo mete en un balcón de una casa. O sea, es que eso, lógicamente, no pasa todos los días, ¿no? Y menos... Bueno, con Fede Valverde tampoco tiene que extrañar, ¿no? Que pasen estas cosas. Pero bueno, en este sentido, la verdad es que me ha hecho muchísima gracia. Y sinceramente, creo que es una cosa que ha estado bien y que había que compartir con todos. Y algunos, la verdad es que me han sorprendido, especialmente porque siempre nos defienden para todo. Y por ejemplo, en el día de ayer, Paco Bullo se mostró ciertamente crítico con el Real Madrid, diciendo... Ya sabéis por qué el Real Madrid gana más Champions que Ligas. La respuesta es muy clara. Es verdad que puede tener una vertiente arbitral. Es decir, que Paco Bullo estuviera criticando una vez más la labor de los árbitros, que no me extrañaría. Pero en mi opinión, a mí me da la sensación de que Paco Bullo, lo que vio aquí también fue... Que el Real Madrid, en cierto modo, no se toma tan en serio las Ligas como las Champions. Y me explico. En el año 2016, 2016, 2017 y 2018, el Real Madrid gana tres Champions, mientras que al mismo tiempo solo gana una Liga. ¿Vale? O sea, parece como que al Real Madrid le cuesta mucho más ser regular, ser habitual, ser un peleador de consistencia... En la Liga, ¿vale? Y por el contrario, las Champions, pues por lo que sea, se le dan mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que la crítica de Bullo estaría bastante acertada, en mi opinión. Y que, bueno, pues que en ese sentido, al final, es algo con lo que tienes que contar, ¿no? Que de alguna manera veas a los jugadores cómo se distraen. Especialmente con una distracción tan grande como es el Mundial de Qatar, que a mí no me quepa la menor duda. Es lo peor que nos puede estar pasando. Sinceramente, creo que es de lo peorcito. Pero bueno, a partir de ahí, pues veremos a ver un poco qué pasa, a ver si hay algún tipo de reacción de los jugadores. Yo espero que con el Cádiz lo hagan, porque si no, la sensación es que se nos va a quedar de cara a que ya se van. Si es que ya se termina la Liga en apenas 15 días... Bueno, no, no, en apenas 7-8 días. Hombre, yo espero algún tipo de reacción por parte de los jugadores. Si no, desde luego, sinceramente, me parecería tremendo, me parecería bochornoso y me parecería muy poco profesional por parte de los jugadores que efectivamente así fuera, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si efectivamente la cosa va bien. Vamos a ver si al final el Real Madrid, en cierto modo, puede hacer algo. Y si los jugadores por fin tienen la clarividencia de que están en el Real Madrid, ¿vale? Que no es cualquier equipo, o sea, que tienen que darlo todo. Pero bueno, veremos a ver. Y más cositas. Entonces, aquí tenía yo un vídeo compartido de todas las jugadas en la que Vinicius, este concretamente, en la que a Vinicius le dieron palos, ¿vale? Más palos que a una manta. Bueno, pues este vídeo ha sido retirado, dicen que por temas de derechos. A mí personalmente me llama la atención porque quien tiene los derechos, que es la Liga, básicamente no le interesa que este tipo de montajes proliferen y menos en redes sociales. Y lógicamente cuando tú estás viendo ahí, ni más, ni menos, ni menos, ni más, que a Vinicius, además habían hecho un montaje con todas las hostias que le estaban dando empujón al suelo, el bofetón en la oreja, la patada de no sé qué, la entrada no sé cuánto. O sea, cuando tú estás viendo eso todo el rato, de lo que te das cuenta es de que efectivamente han hecho un montaje en el que queda a las claras que a Vinicius van a darle por donde puedan, ¿vale? Que es una cacería. Y sin embargo, resulta que casualmente este vídeo van y lo retiran. Coño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo retiráis? ¿Qué pasa? ¿Que tan malo era tener ese vídeo ahí montado? ¿Tan malo era? ¿Por qué no lo dejáis? ¿Por qué no decís? Bueno, vamos a dejarlo que rule por las redes sociales y que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Y es que a Vinicius le están cazando, ¿vale? Le están cazando literalmente. Y que no va a protegerle a nadie. Absolutamente nadie. Ni las instituciones, ni la liga, ni la federación, ni absolutamente nadie. Y a Ancelotti lo único que le puede pedir es, bueno, pues que no se caliente, que no entre en barrena, que no discuta con otros jugadores, que no entre en su juego. Pero claro, esto una vez lo puedes hacer, pero es que cuando te están dando constantemente, al final dices, joder, macho, es que van siempre a por mí. Es que no se cansan, es que es todo el rato a por mí. O sea, yo personalmente es una cosa que no puedo entender. Así que, bueno, pero vamos a ver si alguien toma cartas en el asunto para proteger el espectáculo. Porque si ya tenemos pocos jugadores que den espectáculo y encima, ¿vale? Y encima los machacamos a patadas, pues entonces dime tú cuál es el interés de la liga o el atractivo. Para mí, desde luego, no es ninguno. Precisamente por esto fue por lo que pusieron este tweet, en el que, bueno, fue una noticia que además se pudo ver perfectamente, en la que Ancelotti, ¿vale? Miró desencajado a Vinicius precisamente cuando estaba entrando en barrena. Cuando todos le estaban provocando y él al final estaba entrando en el juego de los jugadores del rayo, que es exactamente lo que se pretende evitar, ¿vale? Cuando tú tienes este tipo de jugador que al final le están dando, ya no es que el jugador te haga carácter o no. Es que aunque no tuviera carácter, cuando tú ves que hay todo un equipo que está más concentrado en liarse a patadas contigo, en darte hasta en el carnet de identidad, que en ganar los partidos, obviamente al final tú le puedes pedir a tu jugador un poco, pero no le puedes hacer que obre milagros. O sea, tú no puedes hacer que Vinicius Jr. no reaccione. O sea, tiene que llegar un punto en el que al final, lógicamente, diga, mira, vamos a intentar proteger el poco espectáculo que tenemos, porque si encima tenemos que estar todo el rato pendiente de que no le aticen al chaval, a mí personalmente me parece absolutamente tremendo y absolutamente vergonzoso, ¿me entendéis? Así que, bueno, veremos a ver qué pasa, veremos a ver si efectivamente alguien hace algo, porque sobre todo es la sensación de indefensión, ¿vale? La sensación de indefensión que tenemos en el Real Madrid en el sentido de que dices, joder, macho, es que nadie va a hacer nada. O sea, es que nadie se preocupa por el espectáculo, nadie se preocupa, lógicamente, porque al final podamos ganar. No ganar, sino que los jugadores se puedan expresar como realmente saben. Por ejemplo, Vinicius, que tiene un talento increíble, ¿no es eso más bonito para el espectáculo? No. O sea, no, aquí vamos a ver si les machacamos a patadas. Pues yo, chico, no sé, no sé, no sé. Sí, Josus P4, sí, a ver, en cierto modo también es verdad, pero que una parte de conseguir ganar pasaba por ahí, por esa estrategia, por dar palos, por dar duro, por apretar, ¿me entendéis? O sea, que en cierto modo va todo ligado. No, no sé, yo creo, yo lo veo así personalmente, me puedo equivocar, pero vamos, yo veo que hay una intencionalidad clara y que además, por eso precisamente, muchos jugadores del Real Madrid al final le cogen miedo, no meten la pierna y pasa lo que pasa. Vamos a recordar el vídeo de Florentino de hace unos años en el que, tras conocerse que nos tocaba el Liverpool, pues se hizo viral un vídeo en el que Florentino ya avisaba, ¿vale? Acerca de lo que es el Real Madrid, por si alguno no tenía claro lo que había. En este vídeo, lógicamente, que podéis ver, Florentino advertía a quien había derrotado el Real Madrid y en cierto modo, de alguna manera, da a entender que la gente tiene que ser consciente de lo que es el Real Madrid, de lo que representa el Real Madrid y de que nadie debe tomar, lógicamente, broma el enfrentarse al equipo blanco. Porque, aunque para mucha gente, el hecho de intentar menospreciar al Liverpool porque están en un mal momento, todo ese tipo de cosas, ha sido un poco la hoja de ruta durante las pasadas 24 horas, porque al final solo tenían ganas de intentar medrar, de intentar que, bueno, que nos sintamos mal porque nos ha tocado el Liverpool, que es un rival más o menos chupado, que no sé qué. Lo cierto es que el Real Madrid tiene que recordar el madridismo, tiene que recordar quién es el Liverpool, que les hemos derrotado en dos finales, ¿vale? Que no es una, en dos, bueno, en tres, concretamente, si contamos la del año 81. O sea, yo creo que esto es algo que el madridismo tiene que tener en cuenta, tiene que saber y, lógicamente, tiene que reconocer a los jugadores. Así que, yo personalmente creo que ya no es solo el madridismo, sino toda la gente que está ahí y que, obviamente, tiene que compartir lo que digo. En el sentido de que el Real Madrid, si tiene un Liverpool delante, lógicamente no les vamos a regalar absolutamente nada y, en la medida de lo que podamos, o sea, vamos a ir a por ellos. Vamos a ir definitivamente a por ellos y vamos a estar, vamos, al 100% y, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que el rival es un Liverpool. O sea, no es ninguna broma, ¿entendéis? No es ninguna broma. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa y si, efectivamente, al final se puede hacer o no hacer. Y, bueno, pues, lógicamente, el vídeo de Florentino que se ha hecho viral y a la gente le ha gustado muchísimo. Y, bueno, pues, vamos a ver si, efectivamente, el Real Madrid puede salir victorios una vez más con el Liverpool. Lo de Xavi ayer con el tema de que se quejaba otra vez de quién les había tocado en el torneo. Resulta que sacaron un vídeo de Luis Enrique de hace años acerca de, bueno, acerca de quién le iba a tocar o quién no le iba a tocar, si estaba preocupado con unos, con otros, con tal y cual, ¿no? Y, lógicamente, para que veáis el nivel tan pobre del FC Barcelona ahora, Luis Enrique por aquel entonces decía que le daba absolutamente igual, ¿vale? 6-8-10 de Champions hemos ganado 9 y hemos perdido 1, ¿vale? Y lo que venía a decir era me da igual jugar primero en casa que fuera y me da igual jugar con quien sea. Vamos a ir a ganar en casa y vamos a ir a ganar fuera. O sea, lo mismito lo que decía Luis Enrique y fijaos que Luis Enrique no es tanto de mi devoción, pero lo mismito que lo que decía Xavi que era básicamente quejarse, ¿vale? O sea, es que para que veáis el cambio de actitud que ha tenido el Barcelona, un Barcelona ganador, agresivo, que lleva por todas, ¿vale? Y, sin embargo, ahora se ha convertido en un equipo timorato, tímido, que le da miedo enfrentarse a cualquiera porque sabe que le pinta en la cara. Claro, evidentemente, dice, por eso, estos sorteos no puede tener sus preferencias, pero, ¿vale?, pero nunca sabes si es mejor a dos partidos, a uno, a cuatro o a tres. Y al final es que te tiene que dar igual quien te toque porque tú tienes que ir a por todas. El fútbol es tan inesperado y permite tantas situaciones y sorpresas que valorarlo y saber a qué es mejor es muy difícil. O sea, que yo siempre pienso cuando hay un sorteo de este tipo, sea de Copa, de Champions o de cualquier otra competición, es la poca suerte que tiene el que va a jugar contra el Barça. O sea, que de alguna manera, él no menospreciaba a ningún equipo, sino que simplemente ponía en valor a su Barça. Bueno, pues sabe, es todo lo contrario. O sea, porque si andas diciendo que te da miedo enfrentarte a este o al otro o al de aquí o al de allí, es porque realmente tienes miedo. No confías en tu equipo. O sea, estás de alguna manera riéndote de tu propio equipo. Pero bueno, que eso es una cosa que ya digo que corresponde a los culés juzgar. A mí me parece una actitud muy cobarde lo que ha dicho Xavi. Ahora ya, cada uno que piensa lo que quiera, pero yo personalmente me parece que quedó fatal diciendo esto. Quedó horrible.